¡Hola! Yo soy Edgar y el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo video en el cual estaremos probando diferentes autos que ya he robado anteriormente en GTA V Los probaremos para saltar en una rampa gigante y llegar al espacio ¿Están listos para este video? Y bueno, antes de eso quiero que le des like para aparecer en el espacio En 3, 2, 1... ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo en el desierto? Pues bueno, nada más y nada menos, vine a saltar en esta mega rampa que está justamente enfrente de mí No vine solo, ¿quieren verlo? ¿Qué tal ha ido conmigo? ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ey! ¡No con la 0S! ¡Chuchito, ven! No, la verdad es que el día de hoy vengo con estos autos Autos que he conseguido a lo largo de muchos videos en el canal Y bueno, el día de hoy decidí traerlos para probarlos ¿Cuál creen ustedes que es el que va a llegar al espacio? Vamos a probar este que se ve rápido Imagínense que este llegara, se acaba el video Vamos a probarlo ¡Wow! 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 ¡Sumamente rápido! Estamos en posición para saltar del GTA V al espacio con estos super autos ¡Wow! ¡Cambio de color! Bueno, vamos a darle Launch Control en 3 ¡Ay, tengo nervio! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Vámonos lo más rápido posible! ¡Quemando llantas derrapando! ¡Comenzamos con uno veloz, eh! ¡Comenzamos con uno veloz! ¡Adiós, mi gente! ¡Vámonos a todo motor! ¡Viene, se aproxima! ¡Vamos! ¿Eso es todo? ¿Ok? ¿Es bueno? ¡Anda, eh! ¡No que no quema! ¡Miren nada más! ¡El poderosísimo 8.000! ¿No? Ahora sí, estoy bastante emocionado Si quieren más videos así, pues nada Revíntan los likes Vamos a verlo por dentro Ahora sí, agarro ventaja porque eso no tiene Launch Control Vamos a ver cómo nos va en el tremendo mocho de Halloween Que obviamente lo utilizamos en un video de Halloween Es que tuve que sacar todos mis autos ocultos, ¿no? Ahora sí, vamos a la rampa, señores ¡Se viene el salto! Prepárense, damas y caballeros ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Vámona! ¡No! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡No! ¡A la cárcel! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Me arrestan! ¡Me arrestan! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Ha llegado bastante lejos! ¡Pero no llegó al espacio! ¡Wow! Fue un gusto conocerlos ¡Adiós, bocho! Ahora ya se iba en serio Ya he llegado, vengo todo mojado Vengo corriendo desde donde me caí Creo que voy a probar el de Hot Wheels Este podría llegar bastante lejos ¿Están listos? Vamos a subirnos Vamos a probarlo ¡Wow! También cambia de color Está increíble, me encanta Vamos a probar esta mega rampa ¡Al espacio! ¡Woohoo! ¡Vamos en posición! ¡Vamos súper bien! Ahora sí se viene lo chido, ¿eh? Ahora sí se viene lo chido ¡Agárrense todos! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos sumamente lejos! ¡Wow! ¡Wow! Hasta aquí hemos llegado ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Es el que más lejos ha llegado ahora! ¡Vamos hacia atrás! Perdón si a alguien le teme las alturas Pero creo que me voy a... Creo que puedo acomodar el auto para que no sufra Un golpe bastante fuerte ¡Viene! 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 ¡Wow! ¡Wow! Este auto ha llegado muy, muy, muy lejos ¡Oh! ¡Wow! ¡Verde también! ¡Increíble! Vamos a probar ¡Bestia! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No! ¡La bestia! ¡Oh no bache! ¡Se me ven los pies! ¡Segundo intento de la bestia! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡He encontrado un botón secreto! ¡Voy a presionarlo! ¡Wow! ¿Qué? ¿Hola? ¡Oh! ¡Wow! ¡Se dispara! ¡Wow! ¡La bestia ha mostrado su potencial! ¡Yo me bajo de aquí! ¡Yolo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Chao! ¡Ven gente! Siento que agarro la carretera Muy enfierrado Por la 200 La verdad no funcionó Ahora me voy a subir ¡Wow! ¡Wow! ¿De verdad me...? ¿Qué? ¿Hola? ¿Vieron eso? Ok Ahora vamos a probar esto ¿Qué tal es? Puede llegar muy... ¡Oh! ¡Wow! Puede llegar muy lejos ¿Verdad? Puede llegar muy, muy lejos Vamos a probarlo En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Woohoo! ¡Perfecto! Vamos subiendo Vamos subiendo todavía más ¡Wow! Esto se puede poner raro, ¿eh? ¡Vamos! ¡No manches! Es sumamente potente Vean Aún seguimos subiendo Y creo que hemos roto el récord Del de Hot Wheels Vamos aún hacia arriba Vamos a ver en primera persona ¿Cómo va todo por ahí? ¡Oh! ¡Wow! Ya, se acabó Ahora vamos hacia abajo ¡No puede ser! Hemos llegado sumamente lejos Y bueno Quedan dos vehículos ¿Cuál creen que lo vaya a lograr? ¿Cars? ¿O Optimus Prime? ¡Se viene la caída! Creo que cayó perfecto ¡Wow! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Qué bonito auto, ¿no? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Oh rayos! ¡Me equivoqué! ¡Quedan tres! ¡Quedan tres! Bueno, voy a probar Optimus Prime, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega Puede que no llegue nada lejos Puede que llegue muy Pero muy lejos Vamos a probarlo Cambio aquí todos los traileros Optimus Prime Va a saltar Repito, repito Optimus Prime Puede que se transforme En medio de la nada, ¿eh? Puede que se transforme O puede que no Ahí va subiendo Ahí va subiendo Ahí va subiendo ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¿Hola? ¿Qué rayos se acaba de pasar? ¡Vamos a todo motor! ¡Vamos a todo gas! ¡Y tómala! ¡Ahora sí! Hemos saltado perfectamente Seguimos subiendo Creo que tiene un botón extra Voy a presionarlo Ahora mismo En 3, 2, 1 ¡Wow! Nitro Nitro Es lo que me hacía falta Anteriormente ¡Wow! Estoy presionando el claxon ¡Qué locura! ¿Será que voy a llegar al espacio? Vean como que se está congelando Optimus Prime ¿Será que sí voy a llegar al espacio? Por favor Le hemos ganado Al push Al de Hot Wheels Y aún seguimos subiendo Cada vez más ¡Pero qué locura! ¡Qué locura! Creo que sí lo vamos a lograr Vamos, por favor No voy a presionar ningún botón Porque si no Podría resultar bastante más ¡No! ¡No! ¿Qué rayos hice? Presioné la F ¡No! Ya estaba muy lejos Ya estaba muy le... ¡Vean el mapa! ¡Vean el mapa! ¡Se viene la caída más épica del mundo! ¡Fraking, agárrate! ¡Vean! ¡Allá va Optimus Prime! ¡No puede ser! ¡Me va a ganar en la caída! Ahora vamos a probar Esta Vamos A darle ¿Cuál creen que llegue? Yo creo que va a llegar este Tal vez ¿Vieron eso otra vez? Vamos a probar este Vamos a probarlo Mega rampa justamente Enfrente de nosotros ¿Están listos para...? ¡Ah! ¡Hola! ¡Señor! ¡Señor dinosaurio! Va a saltar conmigo ¿No? Así que Compadres Agárrense Porque el mega salto Con el T-Rex Está A la vuelta de la esquina ¡Woohoo! Ah Rayos no subió Vamos a derreverse nuevamente Ahí está Vamos un poco más lento Este también tiene El botón especial Que es el del nitro Vamos a probarlo Vamos a ver si funciona Primero lento ¿No? Primero lento Ahí está Vamos a agarrar un poco de fuerza Y ahora lo presiono al máximo ¡Woohoo! ¡Woohoo! Eso sí, no me lo esperaba Estamos dando vueltas en círculos ¿Será que se puede acomodar En cualquier momento? Vamos a ver ¡No! ¡Woohoo! ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¡Hola! Mi gente No entiendo nada No entiendo nada Me estoy variando A ver Vamos otra vez Así donde Empezamos ¿No? ¡Woohoo! ¡Ahí esto fue un aterrizaje perfecto! Creo que Vamos a repetirla Una vez más Vamos a ver hasta dónde llegamos ¡Vamos T-Rex! Saltamos Y ahora sí hemos agarrado ¡Rumbo! ¡Wow! Increíble No, no te vais a salir T-Rex T-Rex No, creo que sí quiere lanzar ¿No? Hasta aquí hemos llegado Voy a meterle el litro Ahí está No, lo metí mal Empecé a girar Ni modo T-Rex ¡Adiós! También se aventó del carro Ahora toca este Yo creo que este sí lo va a lograr Así que ¡Hola! Señor Es la del juego del calamar ¿No? Oiga ¿Qué hace aquí? Por favor ¡No! ¡Me está siguiendo! ¡Auxilio mi gente! ¡Auxilio! Bueno, ya se quedó por ahí No, ahí viene Ahí viene Oiga, yo no quiero jugar Yo no quiero jugar Por favor Me tengo que ir Me tengo que ir ¡Adiós! ¡Nos vemos! Vamos a probar este Es lo más probable Es que si llegue Están listos para ver Si es que llegamos al espacio ¿Cómo es el espacio en Jeta 5? ¡Vamos para allá! ¡Woohoo! ¡Perfecto! Estamos subiendo como en círculos ¿No? Como si fuera una escalera de caracol Justamente así en espiral Pero vamos subiendo ¿Tendrá nitro? Voy a presionarlo Vamos a presionarlo 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Wow! ¡Sí tiene nitro! ¡Sí tiene nitro! ¡Wow! Vamos hacia arriba Vamos subiendo Esto es increíble Esto es increíble Cada vez se deja de ver El mapa de Jeta 5 Cars se está poniendo congelado Cars lo ve un poco congelado Cada vez se alcanza a ver menos El mapa Cada vez se alcanza a ver menos No puede ser Creo que sí Vamos a llegar al espacio ¿Están listos para este momento épico? Yo veo como que Cars se pone más blanco cada vez ¿No? Vamos Ya no se ve el mapa ¡El espacio se aproxima! Y bueno Nos hemos salvado de la muñeca Del juego del calamar ¿No? Ya no se ve el mapa Se ve muy poquito Muy poquito se ve Cuando vamos a entrar al espacio Vean el color de Cars Cambia cada minuto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hemos llegado al espacio!